Más allá de nuestra función específica, que es el gremio, nosotros estamos dando un servicio esencial a la población, que es un derecho humano, el acceso al agua, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como trabajadores del sector, como ustedes saben, nosotros también hasta tenemos, casi que no podemos realizar huelga porque estamos dando un servicio esencial, lo damos en condiciones a veces pésimas de trabajo porque no tenemos los elementos mínimos ni necesarios, pero como es nuestro deber dar un servicio, los hacemos en estas condiciones, más allá de a veces de los riesgos que corren nuestros compañeros trabajando en plantas potabilizadoras, en plantas depuradoras, que no están en condiciones de que un trabajador entre a trabajar. Como es el caso de la planta de Bahía Blanca. En la planta de Bahía Blanca, bueno, hay un problema, no quiero ser muy específico en los temas, pero hay un problema con la sala de declaración, que si fuéramos a cumplir las leyes de contrato de trabajo, seguramente ningún trabajador tendría que entrar, pero esto traería un problema gravísimo a la población. Y nosotros eso nunca lo vamos a hacer, vamos a poner todo nuestro sacrificio para que no ocurra ningún problema y que la población tenga el mejor servicio que podemos prestar en estas condiciones. ¿Cómo es la situación de los trabajadores en la planta de Bahía? Los trabajadores estamos trabajando en forma muy, 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 muy precaria. Esto lo venimos denunciando en el Ministerio de Trabajo de hace mucho tiempo, nunca hemos tenido respuesta, pero ustedes entienden que estamos en una coyuntura. Nosotros no podemos dejar de prestar el servicio, tenemos que prestarlo de la forma en que podamos. Por eso pedimos comprensión a la población y pedimos a las autoridades también que nos escuchen, que entiendan bien esto de qué se trata. Nosotros nos ponemos a disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires para volcar todo nuestro conocimiento, todo lo que hemos trabajado estos años para lograr las soluciones que el bonaerense necesita.